para el fortalecimiento de la Red Nacional de Lipuertos, que es un proyecto que viene a transformar todo lo que es el sistema de emergencia, el sistema turístico y de negocio en la República Dominicana. Y de una forma estratégica y con una visión hacia largo plazo con el ejército de la República Dominicana. Ese apoyo que el Departamento Aeroportuario va a proporcionar al ejército en este momento a través de fortalecer la Red de Lipuertos que tenemos en las unidades del ejército distribuidas en todo el país y fortalecer aquellos donde entendemos que necesitamos más helicuertos. Gracias. 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 Gracias.